Música Hola chicos de Youtube Aquí Pokcho comentando Y bueno me he puesto la sniper A ver si nos sale algo Algo así chulo con este Con esta sniper que es un camuflaje No, no me acuerdo como se llama Pero ese camuflaje es de Gaze Ya si lo digo No se porque Y llevamos la super pistolita Con el sexy camuflaje como siempre Y vamos a apuntar aca A ver, siempre, siempre Siempre asoma uno alla Y esta vez no asoma nadie No, no Me la roban, que rata son Acá hay otro Apuntamos, nada Les prometo Uy me vio, me vio, le engaño Toma, toma Se comen las balas Lo voy a volver a engañar Bye Entonces este Les voy a traer No, no, no Maldito Me mato Ja, ja Pero bueno Les voy a traer este Tratar de traer un gameplay De sniper Estoy tratando Porque yo soy Pésimo Pésimo Con el sniper Pero vamos a ver Si nos sale algo Chulo Para subir a youtube Y hay uno Se agacha Oye Casi todas las balas Les tuve que meter Para matarlo Eso no es de dios La verdad Pero bueno Entonces este Les decía Otro Otro muerto por allá Creo que ya encontré Mi camping place Vamos a capturar Me atacan por detrás Lo mató Me salvaron No, no, no Me salvaron Me habían salvado La primera Pero ya la segunda Era mucho para mi Entonces este Ya Vamos a ver Si logro sacar Un gameplay A sniper Que Quiero traerles Un gameplay Sniper Que Quiero traerles Mientras que no me maten Puedo encaminarme A una racha Pero les decía Un gameplay Solo A sniper Si, solo sniper Ahí hay uno Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Hay otro No, no Ya está todo el equipo acá Si, cuatro No, nada Toma Viene otro por acá Viene otro por acá Asomate Asomate Toma Vamos a agarrar Su, su, su No sé que arma Es esta El otro ni la menos Ya, lo matamos Lo matamos Ok, ok Ya hicimos una La mitad de la racha Pero hay que usar Este Esta arma La sexy sniper Que ¿Cómo se llama La No, no No sé cómo se llama Este sniper De verdad Estoy medio malillo Para atinarle A las snipers A ver Están capturando Están capturando Toma, toma Uy En el cholo Uy, uy A ver ¿Qué más? ¿Quién otro se lleva En el cholazo? A ver Asoma uno por ahí Ah Están todos en C, en A Si, esa Si, no sé Estoy medio ciego Que también Cabrón Uy, me matan Ni modos, ni modos Me han reunido La racha Pero esa racha Era con pistolita Y a MSMC Así que no valía No valía Me tengo que sacar Una racha Con la Sniper Pero No, la verdad No me encuentro A nadie A nadie Toca uno Me matan Es que soy pésimo De verdad Soy pésimo No debo de ir A ese medio Voy a Voy a tratar De bordear A ver si los logro Bordear Siempre Ya vienen acá Si, 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 si No sé cómo sobrevivir Vamos a agarrar su MSMC Toma, toma, toma Por capturar B No creo La verdad Que nos salga algo Chulo Al sniper Pero sí con la MSMC Pero No la tengo que usar Eso no A ver compañero Viene uno por ti Te voy a salvar La vida Si es que viene Si es que viene Si es que se asoma Debe estar acá Debe estar acá Debe estar acá No, no, no está No está Ahí, cae uno Cae uno Oye, está lagueado Está lagueado Yo no me enfrento Con lagueados Yo no me enfrento Con lagueados C4 Vean Lagueados Saltito Saltito Me salvé Me salvé Yo con los lagueados No me enfrento Porque me terminan Ganando Estamos perdiendo Ve cómo va a ser eso C4 Solo uno Rayos Solo maté uno Ey, 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 ey Esta nice bird ¿De verdad salió el respan acá O fue tactical insertión? A ver si llego Ah, si llegué Sigue Eh, ya tengo Casi, casi toda la racha Pero Vamos a usar este La Ay, 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 ay Me van a matar Me van a matar Corre, corre, corre Chete para atrás Eche para atrás Eh, vamos a usar La sniper Sí, sí La sexy sniper A ver, suma, suma No, no, no Sí, sí En el cholo otra vez En el cholo A ver, me queda un poquito Para la racha Y lo voy a sacar Al sniper Que buen IMP, eh Jaja Soy, soy grande Con los IMPs A ver, debe haber Aline acá Nadie Tengo uno por detrás Tengo uno por detrás Tengo uno por detrás Bueno, ya tengo el AGR Y no lo saqué el sniper Bueno, no importa No importa Eh, puedo esperarme A la segunda ronda Sí, sí Puedo esperarme Eh, no, no, no Ahí hay uno Ese era para matarlo Con el sniper No, ¿por qué la cague? Uso la MSMC Ya, ya, ya Voy a usar ahora sí La sniper Cuando acabe esta ronda A ver si no me matan Y me cortan la racha Porque es lo común Cuando Ah, no No me matan Eh, cuando Estaba a punto De acabar la ronda Me matan Eh, bueno Vamos a ver Uy, uy, uy Este está bustillando Eh, le hizo Headachute Al parado Jaja Y tiene una SCAR H, creo que es O L No, no sé cómo O sea Pero es una SCAR algo Eh, con el sexy Camuflaje doradito Creo Como estoy ciego Sí, es dorado Pero bueno Ahora sí Vamos a usar en esta Segunda ronda La sniper Ya, les prometí Traer un gameplay Con sniper Y se los tengo que cumplir A ver Y a lo mejor Si, si me gusta Si me sale algo chulo Ahorita Pues me puedo enfilar Y hacer un Rotsu Gol A sniper Por eso tengo esta primerita Porque es la que más tocada Tengo Y asoma alguien allá No, no asoma nadie ¿Por qué? ¿Por qué nadie asoma? Caramba A ver Mi AGR lo va a hacer tú Bueno, ya saqué la racha Ahí hay dos Sniper Toma, toma, toma Toma, toma Toma, bates Uh Ya tengo el racha de 10 Ya tengo el racha de 10 Vamos a tirar el helicóptero Los maté al sniper Si no lo vieron Los maté al sniper Ah, y este me la roban No hay problema No hay problema Este es mío, 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 mío Sí, sí, sí Esos rafagazos sexys Ese dedazo rapidín Es lo que me caracteriza A ver Toma, toma, toma C4 Uy, uy Te la robé amigo Hay dos, hay dos, hay dos Toma, toma, toma El otro se me va El otro se me va Se me fue Qué malo soy De verdad De verdad Malísimo con el sniper A ver Tiramos IMP por allá No le doy a nadie Esta soma, esta soma, esta soma Toma Me la roban otra vez A ver, a ver Ah, sacaron hasta Lodestar Este es mío, este es mío Ja, ja, ja Te la robé Te llega, te llega Toma, toma, toma Son cuatro, son cuatro Este es mío No, 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 no No, no Me robaron el último Desgraciados A ver Vamos a encontrar el camping Ay, estalen acá No, no, no Qué bueno que tiene el orbital No me mates No me mates Me mato Ya llevaba la mitad de la MOAP Llevaba racha de 15 No, no puede ser No puede ser No puede ser Me matan A ver, a ver Este va a ser acá Mira esta captura Alfa Ah, no Mátalo de esta Eh, tengo un gran equipo Hasta ahorita Eh, logró sacar el El Odestar Qué pro, qué pro Ay, ay, ay Este es mío, mío, mío Uy, atrás de la pared Dura y suave A ver, salen por acá No, ¿por qué cuando quito la mira sales? Eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué A ver, este lo mato Ah, ja, ja No, me mata Bueno, bueno Tengo helicóptero para tirarlo ¿Qué más? Este capturó alfa, eh Lo voy a matar Lo voy a matar Antes que se me acabe El orbital No, no, no Toma Oh, oh, oh No, me mata El otro Desgraciado Desgraciado A ver Bueno Al parecer Si hubo gameplay Con el sniper Bueno, eso quiero creer La mayoría de las bajas Sea Con el sniper Bueno, no lo usé mucho Pero aún no Sí Soy pésimo Al sniper Y qué buena triple De los killstreak Se hizo, eh De verdad Son unos dioses Eh, ¿están controlando? Sí Vieron eso Eso SS4 Nunca falla, eh Cuando vean Que les digan Que están capturando Ve Tienen SS4 Allá Y de seguro Que van a matar a uno No, ya está ahí atrás Toma Bueno, al fin Ya estoy usando Un poquito más La sniper Eso sí Tengo que estar campeano Para poder usarla Eso bueno Que es de mí A ver No suma nadie más Vamos a sacar La pistolita Por si alguien pasa Nadie Nadie Ok, ok Nadie Libre Libre Tom A ver Nadie pasa Sí, hay uno Ay, ay, ay El otro Se me fue Se me fue C4 A ver si regresas O voy por ti No, sí, C4 No, y este, este, este ¿Dónde salió? Oye, este Tiene ghost, eh Que no me gustan Los que tengan ghost De verdad En serio No sé No me atraen Acá hay uno Toma, toma El el cholo No te di No te di en el cholo No viene otro Uy, a este sí te di El el cholo Ey, ey, ya, ya Wow, 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 wow No sé cómo sobreviven esa, eh Siempre que vayan a disparar Con el sniper Y lo maten O no lo maten Traten de sacar su pistolita Consejo, eh Ay, ay, ay Me llegan todos Me llegan todos Matamos a este Matamos a este Ahí tengo otro acá Tengo dos arriba Matamos a este Me salva No, no Matamos a este No, no, no me tiras a munición Me salvó el helicóptero Oh, bendito sea El helicóptero Dios mío Dios mío Bueno, vamos a capturar En C Para que ya se acabe Esta partidita Y veamos el resultado Que he sacado Porque sí fue gameplay Con el sniper Bueno Yo creo que es gameplay Con el sniper, eh A ver Les ganamos Oh, sí Bueno, chicos Espero que les haya gustado Denle like Y favoritos Comenten Suscríbanse Yo soy Pokchuk Me despido Y nos vemos Hasta las próximas Les mando un fuerte abrazo Y adiós Pero antes vamos a ver El resultado que fue Ah, no me lo quieres decir Ah Está bueno Bueno Ahí está 58-8 Espero que les haya gustado Y adiós Lo van a ver Ahorita Dentro de Un poquito Ahora sí Ya les arreglé Y aquí Lo voy a Ya Pero esto no debe ir Porque lo voy a hacer Y ahora sí Debe de estar Listo Esta primera Basesita